Rompiendo las montañas con una sola estocada Recorriendo las olas encima del barco pirata La fuerza de la capitana de la flota Crux Separo el mar sin molestarme, es cosa de actitud Provoco rumores por todo Liyue Electrifico el beat, soy la mejor de las mejores No hay bestia marina que sobreviva a mi espadón Ten cuidado si amenazas a mi tripulación Equilibrio celestial, yo mantengo la paz Pienso en su bienestar, soy una empresaria sin igual Cámara deja de que resguarda Liyue Tal y como mi riqueza de a poco la expandiré Un día cubriré toda Teidua con su sombra En el nombre de Red Slapis, prosperemos desde ahora Al ritmo del rock quemo a mis enemigos Es toda una actuación genial El escenario se llena de pairo Cuando hago una aparición brutal Si acabo el rique, todos gritarán Jin-jan, todos conocen mis dotes de artista No insistas, no eres rock and roll Arderás con mi fuego abrazador Soy Jutao, ahora me toca a mí Acompaño a los muertos para que tengan un buen fin ¿Quieres una plaza en la funeraria, el camino? Te daré un espacio, te saldrá para Tito Mi lanza arde cuando activo mi E No temo a los fantasmas, a ti no te temeré ¿Who? ¿De quién está persiguiendo a Kiki? Piensa enterrarla con mi pala, ¿por qué es tan difícil? Oh, ¿pero qué hace? Solo para ti Vas a arder con el ataque de guoba Igual que el sile yo y yo Voy a estar hasta la sopa No existen caras tristes cuando toca comer Mi pasión cocinar y no te defraudaré Las leyes están claras y yo me las sé todas Sea cual sea el problema yo lo soluciono Cierro las disputas en un momento y ahora Todo el y yo entero confía en mí como asesora Mi herencia de actus no me importa Ni siquiera he firmado con morax Arreglo cualquier percance, no importa cuál es Por algo se me conoce como la ley andanza Esta nación tiene una noción de caballería muy distinta a la mía Un caballero no es aquel que pelea y se complace por su valía Si no quiere hacer el bien le satisface cada día Firma chinchiu, para ti y para tus niu nius Cuando yo aparezco niu niu, todo doki doki kiun kiun Estoy tejiendo los versos, espadas que te diluvian Ve toda mi poesía bailando bajo la lluvia No existe espíritu que pueda conmigo Mis ataques son fríos, tengo un talento innato Aunque no me gusta como logro mi objetivo Parto el micro con mi potentísimo exorcismo Caminando por Liyue con mi poro pulo monstruo La obligación primera aunque no me pagues no es justo Corazón duro puedo exorcizar el mal Y una mente clara puede salvar el mundo Callo puedo oír el silencio de las montañas Puedo ver mi maldición mirándome en el agua Entrenando día y noche sin descanso Sigo aquí arriba en mi sueño solitario Mi alma tada con las cuerdas rojas que me mantienen aquí Dando todo lo que tengo, lo que puedo dar de mí Gran poder adéptico y la fuerza de mi lanza Todo enemigo caerá por la ermitaña Enero 20 casi alzó la mirada Combatiente en una guerra mi lanza es mi aliada El adeptus anemo está aquí enfrente Arrodillate antes de que me moleste Vivo en la posada por razones que no entiendes Tofu me recuerda a los sueños devorados Miles de años con enemigos bajo mi merced Y yo está a mi cargo, no tienes nada que hacer Soy un poquito tuerpa, a veces fallo en mi trabajo pero Yo me esfuerzo, Liyu es lo primero Aquí de chilling, echo la siesta si llega el momento Si necesitas ayuda yo voy corriendo Con mi perma fuiste será difícil moverte Mis flechas congeladas sin esfuerzo te vencen Qué vergüenza, pero mi cintura gana batallas Estáis enfrente del poder de la coco cabra Nadie controla mi ser, nadie me dice qué hacer Domino toda mi vida y mi regla, los dioses no pueden decirme ¿Cómo será mi destino? Estoy en contra de eso Mi fuerza y mi habilidad están encima de esto Confío en la humanidad y no en Rex Lapis El sol lo baja una vez es demasiado fácil Para mí su gobierno es solo un castillo de arena Si se cae lo levantaré, no importa la manera La vida es una ópera y yo escribo de ella Es un arte que me llena y lo haré hasta que muera Manejo la lanza con la fluidez de las notas que salen de mí cada vez Me compongo una ópera nueva, todos atentos cuando mi voz sea Pero cuando aprenden que enfrentarme es como echar sal a la herida Si en la morada de morax y moran moras no vidas Reviviendo el pasado ahora con más lanzas que aproximan Una petrificación que de reacción a ser gravilla Geológicamente posee una suma millonaria de caminos Para ser el camino a tu funeraria Aceptaré más plegarias si este contrato rompéis Manata wae wae no maede shinu dezo Tengai Shinsei